¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso para el chico extra! ¡Ambí, güey! ¡Vamos a darle! ¡Ey, Katín! ¿Cómo es tu fotografía? ¿No, no, 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 no. ¡Ocho por ocho! ¡Tres mil dólares! Las costumbres de Sauli reflejan esa salida. Recordad eso. Respetad nuestras costumbres. Sed fiel a Sauli. Me meto demasiado bien en la pista. Yo no soy el puto que prefabrica, maniga, yo sé que no tienes nada como para meterte en la lista. Qué pinche bonita la playera, trae el triángulo al revés porque es materialista. Pero por favor no pongas sus puntos de vista, que me iba a interrumpir. Sí, solamente te tengo en la lista para que te tires un free. Yo soy de Fizz y parece que soy un adicto a mentir. Porque te digo que tienes nivel, pero es por compasión. ¿Cómo le digo eso así? Hoy te trabas y no es normal. No es con Kavan en tu punchline. Yo soy el mejor que te ganas. No puedes con este rapero que te hace un daño colateral. Hablaste de coordenadas, te voy a matar. No es coordenadas, ordenadas. Llegó Peter Pan en el baño. Yo voy soldando de más. No pueden con este rapero que trae la rima perfecta. Seguro que viene enseñando mi calidad. Soy el mejor. Este momento parece que suene eficaz. Hoy Dios va con la muerte. Me dio la hoz y soy su as. Yo no escucho este tipo porque no, no es tan bueno. Que todo lo que nos tiraste todo, ellos ya lo vieron. Eres un estereotipo y no eres un buen rapero. Esa es la diferencia entre un arquético y un buen arquitecto. No digas mi take, pero quítame ahora. Que soy Kira, la demoladora. No tiene rima desde que es la hora. ¿Qué me dirán estos? ¿No ven que ganó el miclo? Ya no pasan los favoritos. Eso es cierto, hermano, que todo aquí lo han visto. Eso hace la diferencia entre dos reales y Cristo. Ey, hermano, yo no soy un estereotipo. Soy el tipo que está en el estereo. Y este vato chuleando el disco. Esa no la habías escuchado y no puedes decir que es repetida. Por eso es que estoy acabando con esta maldita vida. Ya no seas enojón, ya no seas enojón. Aprende a competir y aleja la enajenación. Mira, cuando me ganan está chido. Pero yo sé que tú no me vas a ganar. Porque con tu pinche cara me sé la historia de este carnal. Mórete, pasas de verga. El comisionario Jorgori es tu papá. Y te volviste gay desde que viste el pinto de bar. Está enamorado el carnal. Pero yo sé que no es suficiente. Y sé que me quieren recursear. La presencia escénica hace que te griten tus punchlines. Pero cuando juez sean los que saben la barra, pesa más. Del Big Bang. Tú traes mal, es verdad. Yo el mejor. Parece que te pego duro como trueno con underground. ¿Te sientes grande? Creo que no estás en la trivia. Parezco morra de pelo largo. Estoy en las mejores ligas. Desde lo que yo tengo palabras que no traen mi point. Parece que hay todo muy seguido. No estoy altito. Parece que no noto. Dame una pistola, no te voy a asesinar. Esto es perfecto en la historia del underground. Tú tiras una pistola. Yo sueno Bad Bang. Esto no es Shaolin. Es masacre en Colombain. No me digas mentiras, hermano. Que es decisión de traba. Si quieres tirarme el flow, hermano. Mínimo práctico antes porque el GB sí te gana. Te doy una pistola. Te dijo a ver si me matas. Te enseño la cosquilla. Y me sacas un chorro de agua. El verga habla y la base se para. Tu vida la separa. Porque de ahora en adelante el more ya no te hace nada. Tú eres el salvavidas y él funciona como tabla. La mano arriba de Shaolin. ¿Dónde está la mano arriba? A cuatro, arriba. De tres, dos, uno. Este es escoria. Este es escoria. Saben que no tienes la rima notoria. Yo soy bueno porque lo sé. Porque tengo una trayectoria. Hermano, mira, me está lloviendo. Y me estoy bañando con gloria. Soy la tabla en este mar. Surfeas para la victoria. Tú no tienes contestación. Porque lo que estoy hablando es porque eres una galleta. Ya que con rimas te estoy doblando. Es cierto lo que tú me dices y lo que me estás contestando. Pero aquí los que saben son los que están rapeando. ¡Tiempo! Fuerte el aplauso para esta batalla. Se siente la intensidad que brindan los MCs. Así que, veredicto de los jueces. A la cuenta de tres, dos, uno. Pasan, va a ser timores. Agüe, 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 agüe. Buena pana, güey, güey. Güey, te amo, güey. ¿Salud en el video eso? Sí, güey. Agüe, agüe. Agüe, agüe. Gracias. Gracias.